Tú, mi princesa hermosa, el mundo eres para mí. Tú, mi canción preciosa Mi cantar ha nacido en ti Vamos, se acerca la hora Mírala, está encantadora Linda se ve y tú, exquisita, más ya tardes Estamos listas En sus órdenes todos se esperan De ir fuera de nuestras fronteras ¡Todos alerta! ¡Ya vienen, señores! ¡Estas trompetas suenen tambores! Hoy vamos rumbo al mar Que un día fue mi hogar ¡Qué maravilla que haya nacido Un ser así de tierra y mar! Hoy vamos rumbo al mar Que ha sido nuestro hogar ¡Qué gran bendición, princesa será! ¡Bajo el sol, que bajo el mar! ¡Ariel, vuelve! ¿Ariel, vuelve? Ariel, vuelve! Ariel, vuelve! Ariel, vuelve! ¡Ariel, vuelve! ¡Ariel, vuelve! ¡Ariel, vuelve! ¡Ariel, vuelve! ¡Ariel, vuelve! ¡Ariel, vuelve! ¿Qué conmoción es esta? Seguro habrá gran fiesta aquí en el ancho mar No hay duda en el día, ya haría la melodía, vamos hoy a celebrar Tendremos una huelga cuando hoy al agua vuelva la hija de Tritón El barco se aproxima, su melodía divina escucho ya con emoción Por todo el ancho mar vamos a celebrar, qué maravillas que hayan nacido, ser así de tierra y mar Por todo el ancho mar vamos a celebrar, toda la vida en sol Bajo el sol y bajo el mar Este es tu hogar mi niña y espero que seas feliz Por siempre será mi sueño, que un lugar guardes para mí Por todo el ancho mar vamos a celebrar, juntos venimos a compartir Esta ocasión, la tierra y el mar